Bien, y lo anunciamos al principio también de esta edición de Sábado del Caballo para Todos. Se viene una nueva edición de Cabaña Santa Gloria, en un año muy bueno también para la cabaña. Tenemos la visita de Valentín Gamarra y también de quién será uno de los presentadores de los caballos mansos de Cabaña Santa Gloria, que estará en el 25 en el local Conventos, en la jornada de la tarde. Buen día, Valentín, el gusto de recibirte. Bueno, buen día, Pepe, Bernardo, buen día a la audiencia. Bien acompañado, ¿no? Vinimos a acompañarnos hoy, saludos, hijo. Hola. Buen día. Buen día. El audio que mandaste para el Tata a la otra vuelta quedó muy bueno. Bueno, ya sabemos que miedo al micrófono no le tenés, así que ese audio para el Tata cuando estuvo compitiendo estuvo muy bueno, así que hoy también queremos charlar contigo para saber si verdaderamente los mansos que van a entrar de Cabaña Santa Gloria al remate, vos tenés que darnos la confirmación. Aparte, sabemos de muy buena fuente que va a tener buenos presentadores en la pista del convento, ¿de así o no? Sí. Sí, es mansita. Bien mansita, entonces. La tuya, más ya es mansita. La botella se ha enlocado, pero puede ser que lo presenten otros. Bueno, está, pero lo importante es saber de quién anda. Después está la farinha que yo la voy a presentar. No, ya saca. No, perdón, no, fresca, llego que no vamos a vender. No vamos a vender todavía, pero está. La farinha, la farinha todavía. ¿Qué dice así? No, después la vendemos. El remate 2022, esa. Bueno, está, pero me gustó. ¿Qué va tirando en anticipo para...? Bueno, ya va tirando, ya está tirando más. A ver más, hay más cantidad ahí. Pero eso es lo bueno, que está demostrando la cabaña que tiene lo que se precisa de identidad, que son caballos mansos para niños. Porque hay mucha gente ya preguntando si hay caballos mansos como para regalarle a nieto, al amigo, y eso va a tener caballo Santa Gloria el próximo 25, Valentín. Sí, de las 8 yeguas que hay de andar, vamos bajando, pero al principio eran 10, después 8, bueno, se van... Se va achicando, pero va aumentando otras cosas. Van pasando cosas en el medio y bueno, de las 8 yeguas que hay de andar, sí, hay 3 o 4 que son mansitas como para niños. Y después yeguas mansas para gente que... no niños, pero yeguas mansas, sí, con algo más de nervio, algo más de temperamento, pero ahí. Después los 2 castrados de andar, hay uno que yo particularmente no lo conozco, la gente me dice que sí, que es un caballo manso, pero el que sí conozco puedo dar fe que es manso. Después tenemos una yegua redomona, pensábamos traerla ya domada, pero no nos dio. Me llevo que fue al concurso de dragón, de redomona de dragón. Y bueno, después 6 potras que están prontas para domar, están preciosas, la verdad que están muy lindas. Y 6 yeguas de manada, que de las 6 yeguas hay solo una que nunca parió, las otras las tenemos todas confirmadas como buenas reproductoras, inclusive dejando bastante descendencia en casa. Las 6 potras, Valentín, importante decir esto, ¿no? Estamos ahí en pie en el estribo para distintos concursos redomones, ya se habla de lo que puede hacer en Plácido Rosas en el mes de febrero y estas yeguas cumplirían con todos los requisitos como para presentar en los concursos. Sí, así es. Estas potras están habilitadas para los concursos y la cabaña, a los compradores de estas yeguas, de estas potras, la cabaña les regala la inscripción en los diferentes concursos que hay. Santa Gloria se hace cargo de la inscripción. Así que eso es lo importante también porque reitero, ya he escuchado, Plácido Rosas también tiene previsto hacer como año tras año su concurso redomón, hay varias actividades también que van a hacer su concurso redomón y acá lo bueno, que la cabaña de Santa Gloria hace el seguimiento y acompaña en esa primera presentación. Seguro, y bueno, ahí está también la gremiación con el concurso de 21 días acá de la agropecuaria. Digo, hay actividades y sabemos que lo que estamos vendiendo es buena mercadería. Los que lean las descripciones, las fotos y las descripciones están en Facebook y en Instagram, van a ver que hay algunas que dicen, esto es tirar de cobrar, esto es recomendado, esto es como un amigo, bueno, esas son realmente así. Expresiones cotidianas que sirven sobre todo en un catálogo que ya está colgado, como tú lo decías, tanto en el Facebook de Santa Gloria, en las distintas redes sociales y también ya está a través de la página del escritorio Bengochea. Sí señor, sí señor, y van a estar habilitadas las profertas en breve. Valentín, ahora hablamos de lo que va a ser el remate, el 25, al combinar el enduro, que va de la mano de la gremiación de criadores de caballos criollos, todos a la pista del convento allí. Sí, bueno, allí estaremos, los caballos por supuesto van a estar desde mucho más temprano ahí a la orden para que alguno que quiera ensillar, que quiera ver, que bueno, van a estar allí disponibles y sí, a las 5 de la tarde hemos pensado empezar el remate, el remate se va a transmitir por Rural U y por internet. Valentín, nosotros, yo estuve mirando un poco el catálogo, las primeras fotos, y vemos que hay líneas genéticas, primero las líneas madres que arrancó la cabaña de Santa Gloria, pero también aparecen líneas tanto marcheras, de mansedumbre, que se ha dedicado la cabaña firmemente también a la mansedumbre, a los concursos de redomones, pero también aparecen esas sangres que también servirían para las competencias que se están dando hoy en día, llámese las pruebas de chasque, como llámese también algunas pruebas cortas que se dan con la raza criolla. Sí, nosotros cuando comenzamos, comenzamos con dos líneas bien separadas, vinían yeguas de la Invernada y después otras yeguas más rienderas, y las hemos ido cruzando por un lado y para el otro, buscando caballos esos, para los que guste mandar, caballos completos, y en ese trabajo apareció la Mini 164, un caballo chileno, que es un caballo que tiene 7 octavos de sangre chilena o algo así, no estoy seguro, pero tiene mucha sangre chilena, y fue un caballo que nos dio mucha facilidad de doma, mucha mansedumbre, pero a su vez un motor impresionante, que no le debe nada a ninguna de las otras yeguas doble flecha de la descendencia de la Invernada que teníamos nosotros. Entonces, eso nos permitió trabajar con una línea intermedia, vamos a decir, que no es 100% de morfología, pero es todo de recao, es todo de vaca, es todo de motor, entonces eso es lo que traemos, sobre todo en las potras que es la producción más reciente nuestra, vemos que se va completando nuestro trabajo. Y se va reflejando también en los productos que llegan. Bueno, así que Valentín, ya lo decía las cuotas, por información tanto con la gente de la cabaña como en el propio escritorio Vengo Chá, que en estos días ya se puede hacer la preoferta, que va a tener algunos beneficios aquellos que hagan con tiempo su preoferta. Sí, como siempre, bueno, tratamos de que esto sea una fiesta y que hayan regalos y que todo camine de la mejor forma posible. Se van a alargar las preofertas en unos pocos días cuando tengamos todos los datos procesados y eso. Y bueno, para la gente que preoferte va a haber un 6% de descuento, al igual que el pago contado, y entre los preofertantes que compren, les vamos a sortear 500 dólares de regalo para descontar de la compra. Después tenemos, no sé si puedo decirlo. Sí, 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 la gente que nos acompaña. Tenemos Biorracion, que nos va a dar un premio para el precio máximo de 500 kilos de ración. Ya estamos viendo a ver si podemos conseguir 500 kilos más. Para el segundo, hay otro más. Después Barraca Vieto y JC Alineaciones también nos ayudan con algunos premios que los vamos a repartir entre los compradores y preofertantes. Y preofertantes, exactamente. Y como siempre, y ya tradicional, a todos los presentes se sorteará un potro de la cabaña. Bueno, Valentina, agradecerles por la visita. Fin de semana que viene hablamos de vuelta para los últimos detalles de este gran remate. Así que la invitación a local conventos porque está la actividad de la raza criolla y al terminar allí estará el remate de Cabaña Santa Gloria, que es la fiesta del año o de los dos años de Cabaña Santa Gloria. Además festeja sus 20 años que está debiéndola el festejo de los 20 años de Santa Gloria, ¿no? Año por medio estamos allí con lo que viene a ser el exceso de producción. La verdad no nos gustaría vender ninguna, pero hay que ir vendiendo y siempre acompañando algunas de las actividades de la agremiación y como en este caso del Enduro. Muchas gracias por la visita, Valentín. No, gracias a ustedes por la discusión.